¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el señor tiene una colección increíble y de repente dijo, pues voy a llevar mis cómics, ¿no? Unos cuantos cómics. Unos cuantos, sí, sobre todo para, bueno, no sé si has notado que últimamente todas las personas que están en internet hablando de colecciones de cómics, haciendo reseñas, casi siempre se ocupan de Marvel o de DC. Entonces, pues yo estaba con esta idea de que el cómic no es Marvel o de DC nada más, no son superhéroes nada más. Entonces, hoy traje una selección muy interesante de algunos cómics que ojalá puedan ver ahorita, para que ustedes puedan ver que el cómic es una multitud de géneros tan grande, casi como la literatura. Entonces, está padrísimo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que vayas levantando algunos para que nos los vayas mostrando, así que el montón que quieras porque hay un montón de cosas y platícanos un poquito acerca de ellos, ¿no? A ver, ¿qué es el primero que tenemos? Crimson None. Crimson None, una monja guerrera, pues no se puede decir más, es algo obsesivamente que compré como una compulsión de cómic independiente americano. Para los fans de la música rock, Kiss, el grupo por excelencia y este cómic que hizo Imash en los 90, literalmente los deidificó, está tremendo. Chavos, los pica piedra, esto está genial. Pero vean, transvestismo en los años 90. Por ejemplo, este me encanta porque es de Rob Liefeld, un conocido autor de Marvel, pero hizo el cómic de la película Misión Imposible. Entonces, si alguna vez alguien quería ver a Tom Cruise en versión cómic, aquí lo tenemos. Muy padre, por cierto. Para los fans de la música de Gorillaz, el creador de Gorillaz tenía un cómic en los 90 llamado Tank Girl, muy alternativo, muy padre. Pero la gente que dice, es que me encantan los videojuegos, el padre de los shooters, Turo, también tuvo un cómic. El Dinosaur Hunter, el cazador de dinosaurios. Ah, caray, tienes de una maravilla. El Llanero Solitario y Toro, bueno, tanto aquí, pero era Toro. Entonces, genial. The Max, para los que les gusta el cómic alternativo. Fue súper noventero, ¿no? The Max. Sí, de hecho, tuvo hasta incluso su animación en MTV. Así es, así es. Esto es lo que digo, o sea, la idea es como compartir algo. ¿Cuántos conocieron de ustedes Sabrina la Bruja Adolescente en una serie de TV de Nickelodeon? Todo el mundo la vimos. Era un cómic de Archie Comics antes. De hecho, es un spin-off de Archie Comics, ¿no, Sabrina? El cómic que todos los lectores de cómic deben de leer. The Spirit de Will Eisner, por ejemplo. ¡Qué una polla, eh! Todo el mundo dice que el concepto de Harley Quinn en Suicide Squad es muy nuevo. ¡Claro que no! DC ya había experimentado con eso. Super villanos protagonizando cómics desde los años 90. Así es. El príncipe valiente para los que les gusta la literatura. Pero chequen la parte de atrás. Bueno, les voy a... Perdón, deja, les busco aquí algo. Cada que te agarren de vacilada y te vayas a cortar las greñas y te digan... Te lo dejaron de príncipe valiente. Es porque este es el corte del príncipe valiente. A ver, Marisol, ahí sí lo podemos enfocar. Ahí está, ¿eh? Para que vean. Este es el famoso corte de príncipe valiente. Que nada más era como la vacinica aquí en la cabeza. Y Moch, ahí está, miren, en la parte de atrás en blanco y negro. Para que lo aprecien, ¿no? De Hal Foster. Príncipe valiente, chulada. Loca academia de policías. ¡Wow! Y miren, el hombre tostada de Rennie Stimpy Show. También de Nickelodeon en su época enfermísima. ¡Esto es buenísimo! Muy buenas portadas. Para mí, la mejor gatúbela de todos los tiempos es la gatúbela de los años 90. Definitivamente recomendado. Witchblade, que tuvo serie de televisión. Tuvo anime japonés. Tuvo videojuegos. Oigan, tienen que leer alguna vez Witchblade si les gustan los cómics. Así es. Purgatory. Cómics de chicas, demonios, sexys, que jamás verán con la política, bueno, que intenta tener ahorita de corrección en la onda del cómic moderno, ya un poquito censurado para mi gusto. Mira, Lady Dead. Lady Dead. Qué chulada, ¿eh? Del género de supernenas de los años 90, así les decía. ¡Súpernenotas! Esto está genial. La espada del Sam, del inmortal. Para los que les gusta el manga, genial. Está buenísimo. De Dark Horse Comics, ¿no? Esta espanta con una portada alternativa de cosplay. Cuando todavía el cosplay no era la moda que es ahora, ¿no? ¡Guau! Es eso, ¿no? Como incursionar un poquito en cómics de todo tipo. Está increíble y te voy a decir por qué. Porque mucha gente se queda con la idea de que el cómic, como tú bien decías, es superhéroes y tantán, ¿no? Pero es mucho más que eso. Va más allá de eso. Tiene más vertientes de las que la gente a veces puede imaginar. Y el cómic en sí es espectacular, es cultura. Y bueno, pues es maravilloso, la verdad, el poder tener la gran capacidad de conseguir todavía algunos de estos cómics. Unos ya son muy raros, muy raros. Algunos todavía los puedes conseguir más o menos con cierta facilidad. Y pues recomendarles que vayan a las tiendas de cómics y demás. Si no, échese su golazo porque usted también tiene, ¿dónde puede la gente comprar algunas cosas? Ah, sí. Tenemos ahorita una cartera como de 10 mil cómics diferentes para que ustedes puedan venir a rascar y encontrar estas joyitas por aquí. Y descubrí pues todo lo que es históricamente importante dentro del cómic. Ahorita, por ejemplo, aquí tenemos el cómic The Witch, que muchas personas ahorita son seguidores de Editorial Televisa. Pero muchos desconocen que este fue el primer cómic que Editorial Televisa trajo aquí a México y con el que Editorial Televisa se dio cuenta de que el cómic sí funcionaba en México. Y mucha gente piensa en Marvel, piensa en DC. Y no, le digo, mira, ellos traían también fantasía. Y de hecho, como aquí nuestra nueva conductora Marisol dijo que le gustaba, a mí me encantaría regalarle un número uno para que vuelva a empezar su colección. ¡Ay, eso está increíble! A ver, tráigase a su chavo. ¿A dónde está su chavo? ¡Arturo, Arturo! ¡Arturo! ¡Ven para acá, Arturo! ¿Qué huele, Arturo? ¿Cómo estás? ¡Bien! Ok, ahora vamos a... Me voy a agachar un poquito. Arturo, ¿manda saludos a la cámara? Saluda. Oye, Arturo, ¿de qué es tu colección? Ben 10. ¿Te gusta Ben 10? Sí. También me gustan otras cosas como... Como Fai, Netflix, un Maika. Oye, ¿y cuál de todos estos muñecos o personajes de Ben 10 es tu favorito? Ah, es... Es un... Ah, es este. ¿Ese es tu favorito? ¿Por qué? Porque se le mueven. A ver, vamos a enseñarlo. Mira, enséñalo a la cámara ahí para que lo vean. ¡Eso! ¿Ese por qué es tu favorito? Porque me lo compadron... Porque me lo compadron... Y me gustó tanto. Además, mueve así los guasitos. Y este Ben 10 nunca había... Y tú me... 10. ¿De qué marca es? Está muy padre. ¿De qué marca es? ¿Bandai? Sí. Oye, a ver, ven para acá, enséñame otros. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, ese es tu favorito, pero... Tienes muchos personajes de Ben 10. ¿Qué era lo que más te gustaba o qué es lo que más te gusta de Ben 10? Me gusta este chiquito. A ver, mira, enséñalo a la cámara también. ¿Por qué te gusta? Bueno, me gusta porque es igual a... Ahí andaba el otro. Porque es igual a este. Es igual a este. Solo que está bien padre. Están muy padres. Oye, ¿y dónde guardas todos tus juguetes? Ah, estos los guardo en una caja. Es esa, la tía ya. Ah, mira, o sea que sí los guardas y los cuidas. Sí. Oye, ¿y qué vas a hacer el día de mañana? ¿Los vas a seguir guardando siempre? Sí, pero... Ahora les voy a contar las historias de lo que pasó. Cuéntame. Miguel, ahora voy a contarles las historias de este. A ver, voltea para la cámara para que nos vean allá, hijo. Este me lo dieron en sorpresa. ¿Fue sorpresa? ¿Por qué? Porque, amiga, es tan padre, amiga. Fija tu ojo. ¡Guau! Se ve adentro un personaje. ¿Y te gusta ese también? Sí, pero sabías que con esto puedes cambiarle, amiga. A ver, veo. Es otro personaje que cambia. Oye, está padrísimo, Arturo. Qué cosas tan bonitas tienes de Ben 10. Y bueno, pues, tienes muchos más juguetes aparte de estos, ¿no? Y ahora les voy a hablar de... ¿Qué sé qué hace, Arturo? Platícanos. A ver, acá para la cámara, mira. Allá. Uno, le voy a poner este muñequito. Me lo regalaron mis abuelos. ¡Guau! ¿Y le puedes cambiar el muñequito? Sí, pero papá, ¿lo pones? Sí, para que tu papá nos ayude a ponerlo, porque, bueno, creo que le cuesta trabajo a todos, incluso al papá. Ahí está ya. ¿Y ahora qué hace? Ahora, debes que prenderlo y... Sí, brilla, pero... Sí, claro, sí brilla. Ahí se ve. No se ve ahorita en cámara, pero sí brilla. Está muy padre. Amiga, amiga. Ah, creo que sí... A ver, creo que necesito... Creo que a este ya se le acabó la batería. Ay, sí, brilló un poquito. Le hizo así. Ajá, un poquito más. Ah, mira, ya está brillando. Sí, es que se le va acabando la batería a los juguetes, ni hablar. Oye, ¿y qué vas a hacer con tus juguetes después? Ya cuando tengas muchos más, estos, ¿qué les vas a hacer? ¿Los vas a guardar en una caja o dónde los vas a poner? Voy a comprar una caja para estos y las voy a poner en otra caja. Y a los muñecos nuevos les voy a poner la caja original. Muy bien. ¿Ese qué hace, corazón? ¿Qué hace, hijo? Pone y dispara. Ah, dispara. Los discos, está padrísimo. Sí, también puede cambiar el personaje. Así solo tiene a ese y al otro. O sea, los puedes ir cambiando. Oye, qué padre que le das a tu hijo ese cariño por coleccionar y por jugar también. Pues es como te decía, compartir un poquito con la familia. De hecho, hoy también por aquí andan mi esposa y mi papá. Nos echaron la mano el día de hoy para, pues para todo. Enséñalo, hijo, a la cámara. Para montar todo este evento. Y pues yo le estoy más que agradecido con ustedes por darme esta oportunidad. Porque ya quería hablar de esto, ¿no? Un poquito de los cómics. Un poquito mostrar otra parte de mi colección. Y qué mejor que venir aquí a compartirlo con todos ustedes. A ver, hijo, ¿qué hace este? Sí, solo que debes que ponerte este en el oído porque no se escuchará tanto. A ver, lo vamos a poner en el micrófono, papá, churrale. ¿Se oye aquí en el micrófono? Guau, está bien padre. Pues muchas gracias, muchas gracias, hijo. De verdad, felicidades. Qué padre. Qué hermoso que compartan eso con nosotros. Y bueno, pues como siempre, carnalito. Mil gracias, de verdad. Un verdadero gusto, un placer, un honor. Tener aquí a tu familia. Que nos hicieran el gran honor de acompañarnos. El último que vamos a enseñar acá. Ven para acá, voltea la cámara, ya sabes. Y ya es el último. A ver, porque si no se acaba la cámara. A ver, venga. Miren, este hace esto y pum. Eso está padrísimo. Esos juguetes eran de los que yo quería cuando era niño porque hacían cosas bien locas. Muchísimas gracias, brother. De verdad y felicidades. Y gracias por compartir la pasión por coleccionar. Y espero que el siguiente año podamos participar aquí otra vez con otra parte de la colección y que así sigamos conociendo y conociendo más personas. Así es. ¿Qué pasó, hijo? Hace que puede cambiar de forma a... Cambia de personajes. Sí. Y cuando quieres el personaje que te gusta, le aprietas aquí. ¡Guau! Está increíble. Estos son los juguetes que los niños juegan y que les gustan tanto. Y qué padre que tenga tantos juguetes y que los disfrute tanto. Y bueno, nos vemos la próxima, amigos. De verdad, gracias por estar con nosotros. Esto está lleno de emoción y de felicidad. Y nos despedimos. ¿Qué pasó, hijo? Y también cambia de rueda. Es una maravilla esto. Ven, vamos a despedirnos. Ándale, ven. Di adiós a la cámara. Ven acá. Di adiós, cámara. Di adiós, juegos, juguetes y coleccionables. Adiós, juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos la próxima. Qué mejor manera de despedir. Adiós, juegos, juguetes y coleccionables. Adiós, juegos, juguetes y coleccionables.